Una historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando un nuevo tiempo y el hombre de cada día trabajando la esperanza con la canción a los labios su futuro construía. La nueva canción chilena convirtió el canto en un instrumento de reflexión y acelerador de procesos sociales. El golpe de estado fue un impacto definitivo para sus principales representantes. Pese a este momento oscuro de nuestra historia, su canto se mantuvo intacto. Hoy conversaremos con una de estas voces. Me llamo Jorge Culón Larrañaga. Nací en 1947 en la ciudad de Temuco. Una alegría profunda y esperanzadora para mí fue el 4 de septiembre de 1970 cuando Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. Elegir alguno en una convivencia feliz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria. Hoy nos trasladamos al Cerro Concepción, a la casa de un emblema ya de Valparaíso. Él es músico, cantautor, escritor también de poesía y gestor cultural. Nos encontramos hoy día en la casa de Jorge Culón. Jorge, muchas gracias por recibir la invitación de Los Surcos de la Memoria. Hoy día queremos invitarte a hacer un recorrido por tu vida y también conversar sobre el futuro y el presente de nuestra ciudad de Valparaíso. Queríamos partir conversando contigo sobre estos inicios en la música. El asistente Muco, hay una cercanía de muy pequeño con la música. Cuéntanos, ¿cuáles fueron estos primeros pasos? Bueno, yo vengo de una familia, por mi lado materno, donde siempre hubo música. Yo, desde que tengo uso razón, en mi casa hubo un piano. Yo nací en Temuco, en un barrio donde en esa época no había ni siquiera luz eléctrica, pero sí teníamos piano. Y teníamos un permanente contacto con la música en general, con la literatura, con la poesía. Parte de mi madre tuvo un contacto desde pequeño. Además, después, cuando nos trasladamos a Santiago, yo era bastante chico, empecé a estudiar piano, digamos. Recuerdo que estudiaba piano con doña Adriana Montalva, que era prima hermana del que luego sería el presidente, Freddy Montalva, claro. Y por ahí empecé yo a entusiasmarme en la guitarra y en la música popular. A pesar de que desde pequeño, de pequeño en mi casa, por ejemplo, se escuchaba, en las viejas victrolas, se escuchaba Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Hay canciones como Paisaje de Catamarca, como Caminito del Indio, que no recuerdo la primera vez que la escuché. Nací con ella. Y Jorge, ¿y tú después te trasladas a Santiago? Haces tu enseñanza básica ahí. Entra a estudiar ingeniería. ¿Por qué estudiar ingeniería si venía un pasado ya con la línea de la música? Bueno, porque mi padre era profesor de la Universidad Técnica, él era ingeniero eléctrico, y yo siendo el segundo hijo tenía el nombre de él, digamos. Mi padre se llamaba Jorge también y no le puso su nombre a mi hermano mayor. Y yo ya el nombre de él y seguramente se proyectaba en mí. Yo entré, en realidad, entré a la Escuela de Arte y Oficio a hacer la enseñanza media en la enseñanza industrial. Y de ahí pasé naturalmente a la Universidad Técnica en los estudios de Ingeniería Eléctrica. Pero, ¿qué es curioso? Porque siempre agradecí esa parte de mi formación. Oye, Jorge, y ahí te encuentras con esta universidad, te encuentras con el teatro también en este minuto, y también te encuentras ahí, conoces a Víctor Jarre, en ese minuto empieza ya a emerger un poco más el tema artístico en ti. Sí, bueno, yo cuando estaba en la Escuela de Arte y Oficio, yo entré en el año 60, tenía 12 años cuando entré a la enseñanza industrial, y como estudiaba electricidad empecé a participar en el grupo técnico de la Universidad Técnica, el grupo de teatro. Pero no como actor, sino como iluminador, o sea, encargado de la parte eléctrica. O sea, ese contacto para mí fue bien importante, y en esa época también, y más o menos a esa edad, yo conocí en casa de una prima mía, que era la escenógrafa del ITUCH, del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, en casa de ella conocí a Víctor, siendo yo muy pequeño, cuando Víctor hacía parte del grupo con CUMEN, pero sobre todo estaba dedicado al teatro. Víctor es una figura bien importante para ti, porque hay una canción que tú le compusiste, y un libro también que habla de Víctor. Nos puedes contar un poco de él, y precisamente en tu libro hablas de la alegría de Víctor Jara. Sí, creo que Víctor tenía esta, y el libro lo titulé así precisamente por eso, La sonrisa, la sonrisa de Víctor Jara, creo que era su rasgo más distintivo. Tenía una sonrisa, tenía una boca muy grande y tenía una sonrisa, una sonrisa tremendamente cautivadora. Ahora yo siempre me he preguntado si era un puente o era una barrera la sonrisa de Víctor. ¿Cómo fue ese tiempo, Jorge? Porque uno entiende con la historia que la nueva canción chilena fue un momento mágico dentro de la música, música que además reflexionaba sobre ese Chile más duro, pero también un Chile que proyectaba mucha esperanza, sobre todo en el tiempo de la unidad popular. ¿Cómo se vive esta nueva canción chilena? ¿La viviste tú particularmente? Bueno, yo creo que no es casual la época histórica, no solo en Chile, sino en el mundo. Los años 60 fueron unos años de una explosión, de una expresión de creatividad, de romper algunos moldes, algunos moldes victorianos que teníamos desde el 1800. Y fue la conjunción feliz en Chile de los músicos populares con los músicos de la academia. Yo creo que eso se ha hablado poco, pero tiene una enorme importancia. Porque la música popular dejó de ser dos acordes y una monotonía, digamos, para transformarse en una propuesta musical bastante más articulada y bastante más interesante. Ahí tuvo mucho que ver el hecho de que Víctor era profesor en la escuela de teatro, que era casado con Joan Jara, que era de la escuela de danza. Y todo ese ambiente que se creó en torno a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fue bien importante. Sergio Ortega, Gustavo Becerra, Luis Advis, Celso Garrido Leca, fueron, creo, bien fundamentales en abrirnos la cabeza, digamos. Ahora, ese encuentro feliz creo que se produjo a nivel nacional. Se produjo un encuentro en que ya dejaron, por ejemplo, los sindicatos de ser los educadores de sus dirigentes, digamos. Porque antes la escuela de los dirigentes sindicales era el sindicato. Se produjo un encuentro entre, yo diría, entre el pueblo chileno y sus instituciones. Jorge, próximamente Intigimani va a cumplir 50 años. ¿Nos puedes contar un poco de ese, porque en este ambiente también uno empieza a conocer y a vincularte con los otros integrantes de Intigimani y con otro gran amigo, que es Patricio Mans, que también va a ser un elemento importante, es articulador también en la composición de algunos temas de Intigimani. Si retomáramos 50 años atrás, ¿cómo fue, cómo puedes recordar esos primeros momentos de Intigimani? Bueno, nosotros empezamos en la escuela de arte de oficio, sobre todo con más ganas que otra cosa, digamos. Porque la Violeta había traído algunos grupos, algunos grupos de música boliviana, volvió, cuando ella volvió de Francia, trajo mucho esto de la música latinoamericana. Por ejemplo, ahí conocimos el 4, ahí conocimos el charango. Venía también con Gilbert Fabre, que era el rumrum que se fue para el norte, digamos, que era un clarinetista que cambió también la manera de interpretar la quena. Pero invitaron en ese tiempo, por primera vez escuchamos sonar una zampoña, un ziku, y para nosotros eso fue como una fascinación tremenda. Descubrimos que había unos sonidos que no conocíamos y que nos producían enorme fascinación. Estaba toda la influencia fuerte también, sea ya desde mucho antes de lo que había hecho Atahualpa, pero después Atahualpa había generado también en Argentina un movimiento muy importante y eso nos llegaba, Lede Valladares, las recopilaciones de la quebrada Humahuaca, en fin. Descubrimos un mundo y claro, ahora se analiza musicalmente, se analiza sociológicamente. En ese minuto era una situación espontánea de corazón. Pero en ese momento era pura pasión, pura pasión. Nos enamoramos profundamente y andábamos todo el día ahí tocando. Y además que era bien curioso, eran los patios de la Universidad Técnica. Y nuestra pasión al comienzo, nosotros ni cantábamos, era la cuestión instrumental. Estaba en ese tiempo Pedro Yañez en el grupo, dos muchachos que eran estudiantes también, compañeros míos de carrera. Y después ya claro, al final del año 67, ya cuando casi pasando al 68, ya se integró gente más música al grupo. Jorge, quiero saltar un poco el tiempo para aprovechar esta entrevista contigo. Llega la Unidad Popular, sabemos que la nueva canción chilena sirvió mucho en este proceso, y llega el golpe. Ustedes ya estaban conformados como grupo, no los pillan en Chile, están en Italia. ¿Cómo fue ese momento? Porque va a ser un cambio radical en la vida de Intigimani, obviamente, y de todo nuestro país. Mira, ahora que el golpe pasó y todos sabemos lo que significó la dictadura, es difícil explicar lo inexplicable que era para nosotros que hubiera un golpe de Estado. No estaba en la... No sé, pues, como que pase algo que tú no tienes ninguna conciencia ni ninguna experiencia que pueda pasar. Porque los golpes de Estado que había en América Latina muy seguido, y algunos movimientos militares que hubo en Chile, que tampoco terminaron ni cerrando el Congreso, no eran un... Nunca esperaron tanta violencia, digamos así. Eran, claro, una pálida advertencia de lo que fue, de lo que se transformó el golpe en Chile, y posteriormente en Argentina, en Uruguay, y también en Brasil. O sea, la aplicación de esta doctrina de seguridad nacional, que era, en el fondo, meterle tanto miedo a la gente, que nunca más osara, digamos, tratar de levantar la cabeza. A la luz de la historia, eso ha funcionado hasta el día de hoy. Y los pilla en Italia. Nosotros nos pilló nuestra primera gira europea. ¿Habían hecho otra gira en Latinoamérica? En América Latina íbamos todos los años a algún país, y ahí aprendimos mucho, digamos. Pero era nuestra primera gira en Europa. Pero ya habíamos estado, si el golpe era una semana antes, nosotros estábamos en Vietnam. Y si hubiera sido una semana después, habríamos estado, no sé, en Holanda o en Alemania. Porque estábamos, teníamos que regresar nosotros a mediados de octubre. Habíamos salido en julio y teníamos que regresar a mediados de octubre. Y nos pilló en Italia, circunstancia que hasta el día de hoy, a mí me parece que fue dentro de lo terrible que fue. Una circunstancia afortunada. Jorge, queremos conocer tu más intimidad y queremos conocer algún lugar de tu casa. A ver si nos puedes mostrar fotografías para poder conocer más de Jorge Culón. Y a la vuelta, me gustaría que conversáramos sobre ese exilio, porque la música también fue importante al momento de hacer un aporte para terminar con la dictadura militar. Y obviamente, conversar sobre el presente y el futuro. Jorge, ¿qué significa para ti? ¿Es tu lugar más íntimo de la casa, lugar de recuerdos? Bueno, este es un lugar privilegiado para mí porque es mi lugar de trabajo. Trabajo aquí. Y claro, los recuerdos se van acumulando y van apareciendo fotos, no sé, los discos, todo. Pero aquí es un lugar donde tú te concentras, te pones a componer, a pensar, a escribir. Exactamente. Creo que es como mi estudio. Jorge, la figura de Salvador Allende, ¿qué implica? ¿Cuál es la relación que se genera ahí? ¿Cuál es la sensación también de este proceso que está viviendo Chile? Cuando Allende gana, pucha, se desató una ola que yo creo que se pagó caro después de tanta esperanza. Pero para mí, bueno, la figura de Allende encarnó para su desgracia también las frustraciones y las esperanzas al mismo tiempo de un siglo entero de progreso en la idea del progreso social. ¿Había una cuota de frustración en algún momento? Tenía que haberla, claro. Pero a lo mejor tendría que haber habido la conciencia de que era imposible que todos los sueños que estaban pujando, digamos, iba a ser imposible que se cumpliera. Jorge, hay un montón de elementos en este espacio que nos gustaría conocer, pero ¿alguna de estas fotografías que para ti sea importante que puedas compartir con nosotros? Esa, por ejemplo, esa fotografía está hecha en Buenos Aires el día antes de regresar a Chile. Nosotros viajamos de Roma a Buenos Aires. Hacen una escala. Nos quedamos ahí, estuvimos con Mercedes Sosa, está León Gieco, está Víctor Heredia que está acá, claro. Y esa foto, bueno, y la Mercedes, y esa foto del día antes de regresar a Chile. Fue muy bonito eso porque también fue un símbolo de lo que fue el exilio de nuestra relación con él. La fraternidad latinoamericana. Exactamente. Sí, bueno, aquí no hay nada ordenado. Estas fotos están puestas así. Este es el regreso a Chile. Eso cuando bajamos en el aeropuerto, que había muchísima gente esperando, fuimos a la población Lacañada. Y ahí en la carrocería de un camión cantamos con chón micrófono como se hacía antes. Sí, a pulso. A pulso, claro. Este es en unos trabajos voluntarios en el sur que fuimos con Víctor y tocamos también. ¿En estos trenes que salían? Esto fue, más exacto, esto fue en febrero del 73. En febrero del 73, unos trabajos voluntarios por Paine, donde fuimos con el general Prats, además, que estaba de... De comandante jefe en ese tiempo. Estaba, no, estaba de ministro, pero estaba de presidente surrante, estaba de vicepresidente. Jorge, y yendo al tema de la música, acá podemos ver parte de la discografía. ¿Hay algunos temas que para ti sean, que hablen como del corazón, de la esencia, no solamente de Integyemani, sino que de ti como persona, que te haya marcado, que diga, este es un tema importante en la vida, en la trayectoria artística? Bueno, yo creo que son algunos, pero yo siempre que tengo que elegir uno, elijo una canción que se llama Juanito Laguna, Ramón, Tumbrilete. Porque es casi como un programa de lo que el conjunto fue después, digamos. La propuesta del arreglo, el tratamiento de las voces, la temática, además, que es una temática social, pero muy poética y sobre todo muy tierna. De alguna manera fue como un programa que, un programa para el futuro. Hemos hecho canciones muy diferentes y todo, pero en todas hay algo, hay algo de esa propuesta que está en el arreglo de Juanito Laguna. ¿Y hay músicas que van, corresponden a distintos momentos del, obviamente, del grupo? Mira, yo recuerdo, o sea, siempre que una de las características que tuvo el movimiento popular eran allendistas, estaban por un cambio social, por un cambio social profundo y eso marcó muy fuertemente cuando Allende ganó esa noche del 4 de septiembre. Al final dice, vuelvan tranquilos a sus casas, besen a sus hijos. Y hay un momento de una tremenda ternura, que era una ternura que estaba intrínseca en toda esta lucha. Bien, Jorge, ¿te parece si regresamos al piano para seguir conversando? Queremos saber qué pasó después de la vuelta del exilio y también sobre el presente y futuro de Valparaíso. Vamos. Jorge, ¿de qué año ustedes viven en esta casa? En el cerro, yo vivo prácticamente desde que regresé del exilio y me vine por, bueno, por una razón central, digamos, que no quería vivir en Santiago y la otra porque el gitano Rodríguez me vendió el cuento, me vendió el cuento del paraíso. Y se lo compré entero. Me completito. Seguimos conversando en los surcos de la memoria, en este capítulo desde el cerro Concepción, en la casa de Jorge Culón, integrante fundador del grupo Inti y Mani. Y otras cosas también que vamos a conversar ahora sobre tu lugar y tu ámbito dentro de la cultura que es más amplio que Inti y Mani. Jorge, quedamos en la conversación anterior en el exilio. Cuando empieza a generarse un nuevo movimiento también, la nueva canción chilena fue importante, pero el exilio también fue importante para poder reunir a distintos músicos y para poder cambiar un poco ya el tenor del mejor de la música y hacer una música de protesta, una música que efectivamente contribuyera desde ese lugar a terminar con la tiranía de Pinochet. Cuéntanos cómo se da este exilio desde el punto de vista musical y en lo personal también. Nosotros cuando fue el golpe nos transformamos de alguna manera como reacción en voceros de la lucha democrática, de pedir solidaridad, de exigir el fin de la dictadura, pero en la medida que el exilio se prolongaba también y en la medida que nosotros vivíamos una experiencia cultural tremendamente intensa con otras culturas de música popular y de música académica, retomamos también el camino del discurso cultural de lo que fue nuestro objetivo siempre, que es la formación de un lenguaje musical latinoamericano. De alguna manera el hecho de que afuera ven a todos los latinoamericanos como latinoamericanos y nos distinguen tanto entre los países, también nos ayudaba en eso. De lejos aprendimos a apreciar muchos valores que nosotros tenemos y que no están en otra parte del mundo y también a dejar de lado muchas ínfulas que nos damos y que en realidad no tienen mayor importancia. En ese sentido la distancia, el ponerse distante de la propia realidad es un... Mirarlos de lejos. Mirarse de lejos es una ayuda, claro. Jorge, te queríamos preguntar por en este tiempo del exilio la fraternidad de los músicos también es un elemento importante. Me imagino que acá fuiste conociendo a otros músicos latinoamericanos, la Mercedes Sosa que fue una gran amiga tuya de Inti y Mani, Serrat, por ejemplo. ¿Cómo se da esta comunión? En otra entrevista hablábamos con Patricio Mani y también nos contaba un poco que en este tiempo hubo mucha fraternidad y hubo mucha amistad dentro de los músicos. Sí. Bueno, con los músicos algunos los conocíamos de antes, como el caso, no sé, de Silvio Rodríguez o Pablo Mirané. Nosotros los conocimos cuando venían a Chile íbamos a encumbrar volantines y no eran prácticamente no eran prácticamente conocidos. Y bueno, Serrat lo conocimos en un concierto de solidaridad con Nicaragua, por ejemplo, en Barcelona y de ahí nació una simpatía, una amistad que ha durado hasta el día de hoy. Muchos de los argentinos los conocimos también porque también estaban exilados. conversé en realidad mi amistad era anterior desde los años 70 que yo hice un curso por mi trabajo en... ¿Dónde viviste en Argentina? En Argentina, claro. Pero sí había y ha continuado habiendo una relación bastante... bastante cariñosa, digamos. Muchas veces es complicado porque los músicos casi nunca coincidimos. Es difícil que cuando uno anda en gira los otros están por otro lado. No es tan fácil. no es tan fácil coincidir. Pero sí hay una... hay un sentimiento de... una vez que se establecen relaciones simpatías o no se establece porque hay también músicos con los que nunca se establecen, claro. Pero como que duran para siempre. Por ejemplo, con el mismo Rubén Blades con el cual nos hemos encontrado no muchas veces pero siempre hemos tenido una muy buena... Con Piero también. Bueno, con Piero tengo una amistad personal bastante... bastante profunda digamos en el sentido que... que él es también muy político en el buen sentido de la palabra digamos de la política que en mi opinión debiera ser la cultura. La música ahí se transforma como en un lenguaje casi universal porque se transforma como una herramienta que logra mucho consenso en el fondo y por eso es que es tan importante la música de los Intijimani de los Quilapayún de Yapu que a partir de distintas miradas van instalando ciertas problemáticas sociales y son bastante aglutinadoras. Cuando regresan del exilio ¿con qué país te encuentras y cómo ves tú también este nuevo Chile que es completamente distinto al que te tocó ver cuando saliste a ese concierto que duró bastante años? Mira, hay varios planos cuando yo regresé regresamos naturalmente con muchísima curiosidad o sea cómo había cambiado Chile en esos 15 años y la primera impresión es que nada había cambiado o sea sí había había metro que cuando nosotros nos fuimos en Santiago lo estaban haciendo no sé cosas cosas superficiales pero en el fondo la gente nos parecía la misma poco a poco nos empezamos a dar cuenta cómo estaba instalado el miedo en la gente cómo ciertas cosas no se hablaban o se hablaban a voz muy baja o después de o después de un par de botellas de vino digamos empezaban a decirse cosas que normalmente en la conversación cotidiana no se decían ¿qué pasa? yo y nosotros y nosotros los que estuvimos exilados como yo no vivimos el terror o sea yo tengo la suerte de no haber vivido nunca el terror nunca he tenido miedo de decir lo que pienso porque estaba fuera cuando fue el golpe y volví cuando con el plebiscito digamos entonces no he vivido esa situación de tener que ocultar mi propia opinión que me parece una cosa horrorosa pero para quienes lo vivieron te produjo una impresión muy fuerte pero al mismo tiempo también este sentido de solidaridad de complicidad entre la gente de muchas cosas que no se dicen y que están dichas digamos ahora lo que sí yo me he dado cuenta que el país como que pasó 15 años esperando esperando algo y creo que el cambio más profundo se produjo después cuando ese algo no llegó completamente el famoso eslogan que la alegría ya viene la gente la esperaba la gente ahora yo creo que ese fue un eslogan muy afortunado en el momento porque reflejaba lo que la gente lo que la gente esperaba la gente ya no quería seguir sufriendo ahora no sé pues la alegría no llegó para todos digamos y tal vez porque porque la imagen tal vez porque la imagen que se había construido la gente esa alegría que venía era muy distinta de la alegría posible digamos que llegara ahora claro ahí hay mucho que decir que vivir en la medida de lo imposible no de lo posible Jorge yo te preguntaba por el tema de la música porque siento que la música fue como aglutinadora era como todas las casas de Chile en el tiempo de la dictadura había un disco a veces a lo mejor escondido de Inti de los Kila cuál es la vigencia de esa música y si pudiéramos generar esa relación de la importancia que tiene también en este tiempo en el tiempo pasado de la dictadura y también anterior a eso cuando ustedes estaban experimentando recién en la música bueno yo a mí me cuesta verbalizar mi relación con la música me imagino que con mi música de repente pasan cosas que a mí me pasa con la música de los demás hay de repente ni siquiera es una cuestión solo de los textos de repente hay giros armónicos no sé a mí me encanta Chopin por ejemplo y los nocturnos de Chopin para mí son una cosa que me revuelve me revuelve una cantidad de sentimientos de sentimientos tremendos la música es un lenguaje muy misterioso y yo creo que ese misterio llamémoslo misterio es el que la hace poética tal vez dilucidarlo sería sería un crimen claro se rompería la magia Jorge para ir finalizando nuestra conversación quiero preguntarte por no solamente por el tema de la música que sabemos el aporte que ha hecho Vinti Imani sino que desde el punto de vista político también es importante que la música tenga y los músicos tengan ese arraigo de alguna manera con las problemáticas ciudadanas tú formaste parte de Ciudadanos por Valparaíso en algún minuto ¿cómo ves Valparaíso y cuál es la importancia que tiene también tú que hacer dentro de esta mirada más política que siempre la has mantenido durante tu trayectoria? Mire yo creo que Valparaíso tiene una crisis de vocación como ciudad hace mucho hace muchos años y empieza esa crisis no estoy diciendo nada nuevo con la apertura del canal de Panamá pero tiene una segunda una segunda crisis con el cambio tremendo que la tecnología ha hecho en el transporte marítimo si antes llegaba un barco con no sé con 40 50 tripulantes y era descargado por 100 trabajadores y el barco estaba 4 o 5 días en el puerto todo ese trabajo y esa cantidad de recursos humanos ahí generaban toda una vida de puerto que hoy no existe más en el mundo entonces la vocación la vocación de puerto actualmente yo creo que está en la cultura yo creo que la vocación de Valparaíso va a seguir siendo un puerto desde luego pero va a seguir siendo un puerto con estas características no hay que equivocarse porque no habría ninguna razón para que volviera hacer un puerto como era a comienzo del siglo XX claro entonces pero que queda queda una ciudad de una conformación urbana única que es una ciudad que tiene 4 universidades por lo menos tradicionales que es una ciudad donde todas las cosas pasaron por primera vez donde por primera vez hubo bomberos donde por primera vez se hizo cine donde por primera vez se bailó todo lo que el puerto significaba y todo ese patrimonio tiene que ser la riqueza de la ciudad ese es el alma de Valparaíso yo creo que el alma de Valparaíso es poética y por lo tanto es cultural perfecto Jorge queremos agradecer tu tiempo por abrir la puerta de tu casa nosotros empezamos a despedir este capítulo de los surcos de la memoria desde el Cerro Concepción con nuestro entrevistado de hoy Jorge Culón deseamos mucho éxito en los proyectos que vengan y nosotros empezamos a despedir este programa pueden visitar los surcos de la memoria en www.uplatv.cl nos encontramos en otra oportunidad gracias Jorge un saludo Gracias por ver el video.